¡Oh! ¡Está muy cómodo! ¡Ande! ¡Vamos a la palma de Guadalajara! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a la palma! ¡Sí! ¿No quieres que yo te dé lo que no te debo más? El cordón de mi corpillo mi niña que no lo puedo preocupar. El cordón de tu corpillo mi niña que no lo puedo preocupar. ¡Ay! Soy luna. ¡Ay! ¡Luca y cielo! ¿Dónde tú viste a la noche que es tan guapa de un cielo? ¿Dónde tú viste a la noche que es tan guapa de un cielo? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuándo tú te debo menos! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo por fin me vuelvo loco! Tra la la, tra la la, yo me vuelvo rojo Tra la la, tra la la, yo me vuelvo rojo Y si tú quieres el cordón, mi vena te tengo aquí, pa' que cortes el corpiño, mi niña, que no me dé pa' mí. Pa' que cortes el corpiño, mi niña, que no me dé pa' mí. Ay, soy luna, ay, luna y cielo, de tu vista no sé que mi sonro te quiero. De mi vida no estás como que mi sonro te quiero. Ay, 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 que sin ti no se quedaría. tra la 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 la... me sin ti no se llaría tra la la la... me sin ti no se llaría me sin ti no se llaría de esa noche de camino a hablar de la candela con la semillana lentita de todo esto, ¿verdad? y para mi amigo